Y bueno creo que por aquí en este nuevo vídeo te paso a mostrar nueva barba completamente gratis Gran barba que va llegando a Free Fire y también novedades que van llegando esta semana Como los nuevos eventos, nuevos trajes, todas las novedades que llegaron el día de hoy Tenemos lo que es el evento rueda de la fortuna y si crack no es con diamantes Por aquí ingresamos al evento, por aquí hay 3 premios para seleccionar 3 premios Tenemos que seleccionar un premio para que sea premio secundario Obviamente vamos a elegir lo que será el traje, la versión mujer Por aquí le damos a confirmar y comenzamos a girar con solo 9 diamantes Está por ahí con el 50% de descuento Obviamente si tienen suerte te puede tocar con 9 diamantes Pero la verdad estos trajes en otras regiones pues si crack llegaron gratis Este traje de hombre pues creo que en la región de Indonesia, región de Sudáfrica Pues llegó gratis solamente completar misiones Y lo que sería el traje de mujer llegó incluso fue oro royale Creo que en la región de Pakistán A diferentes regiones llegaron gratis los trajes aquí en la TAM Como siempre Garena sacándonos diamantes por casi todo Pero bueno crack por aquí como están viendo pues si crack no tuvimos mucha suerte Y pues los dos giros nos tocó puro premios rellenos Otra novedad con premios gratis aquí en la TAM va llegando lo que sería a partir del 24 Ya que el día 23 es la gran final La gran final de la Free Fire League 2022 Este 23 de octubre Directamente por el canal de YouTube de Free Fire LATAM Por ahí está el horario Por ahí están las metas También están las recompensas obviamente Vistas simultáneamente No importa los likes Si se llega a un millón de likes O las vistas Una vez que termina la transmisión Obviamente las vistas van a superar el millón Dos millones, tres millones Una vez que termine el directo Pues ya no importa gentita Si se llega incluso en ese directo a 10 millones Porque las recompensas son por personas en vivo Viendo simultáneamente Vale crack va el directo en vivo La gran final Y por ahí tenemos que estar pues Medio millón de personitas Viendo el directo simultáneamente Todas medio millón de personitas en vivo Y por ahí vamos a poder obtener todas las recompensas Y también obtener lo que serían más toques De la Free Fire League dorado Para seguir canjeando lo que serían cajas con skin Que te puede tocar de forma permanente O también te puede tocar por días O varios premios de relleno Otra novedad con premios gratis Sería en la región de Pakistán Por el evento Diabuya Garena está que regala nueva barba Si crack, nueva barba La gran barba que se llama por aquí Si no me toques la barba La verdad comenta que te parece Esta nueva barba que va llegando al juego Por lo menos ya se encuentra en lo que es la región de Pakistán Y está completamente gratis Solamente por jugar con amigos Lo que serían cinco partidas En lo que es Battle Royale Clasificatoria Si crack, clasificatoria Jugar con cinco amigos Para obtener la nueva gran barba Que la verdad pues Comenta que te parece esta nueva barba Que va llegando completamente gratis A la región de Pakistán Muy posiblemente esté llegando esa barba Aquí a la tango O vaya a regresar Lo que sería la barba del viejo Ya que la barba del viejo Junto con el cuello de tortuga negro Va llegando Ya se encuentra en dos regiones Que están regresando Lo que sería en la región de Europa Y también en la región de Rusia Si crack Esas dos regiones Se encuentra lo que sería El cuello de tortuga negro Y también por aquí tenemos Lo que es la barba del viejo Que pues ha regresado Creo que más de tres, cuatro veces Por aquí tenemos esta mochilita La mochila de bestión Que pues la verdad Está bastante bacherita Lo que sería al nivel uno Al nivel dos Lo que sería también Al nivel tres Tiene un efecto No como están viendo Por ahí como están viendo Trae su aspecto Lo que sería un efecto Esta mochilita Se ha filtrado Hace varias actualizaciones Atrás Y pues a diferentes regiones Pues ya ha llegado Aquí en la tango Todavía no llega Muy posiblemente Si llega Pues estaría llegando Por eventos de recarga Pero también tenemos Altas posibilidades Que vaya regresando Lo que es la barba del viejo Para este mes de octubre Noviembre Por ahí gentita Y también lo que serían Pues todos los días Completar misiones Jugar minutos Lo que sería eliminar Enemigos Hacer bullas En lo que es la región De la india Están que regalan Todos los días Están que regalan Diez fragmentos Solamente por completar Misiones Pues obviamente Súper fácil Las misiones Un nuevo cubo mágico Muy posiblemente Garena esté regalando Aquí en la tango Para final de año Otra novedad Que va llegando Esta semana Que estaría llegando Esta semana Sería el nuevo traje Que se llama El paquete Energía brillante Que la verdad Pues está bastante Facherito Y también por aquí Tenemos lo que es El emote Baile de la tabla El traje Estaría llegando Creo que ya esta semana Garena lo va a confirmar En unas horas Con lo que es La agenda semanal Ya lo estaría confirmando Por aquí también Tenemos lo que sería Nueva animación Cuando pues Te unes a una escuadra O cuando sales MVP En una partida Vale crack Por aquí tenemos también Lo que es una motocicleta Que se llama Moda Cobalto Creo que con la temática Del traje Que Garena va a regalarnos Por las vistas simultáneas Que sería pues El traje deportista De Cobalto Vale crack Que tampoco tiene atributos Lo que es la motocicleta Así que pues El trajecito Estaría llegando En lo que es Ruleta mágica Ya Garena lo va a confirmar Que día muy posiblemente Viernes Ya unas horas Con la agenda semanal Y muy posiblemente Vaya llegando Con este emote O si no este emote Pues Garena Como siempre Los eventos de recarga Que nunca faltan 500 diamantes Por ahí Así que gentita Pendientes al canal Que estaremos haciendo Un nuevo video Ya para el día de mañana O más tarde Cuando vaya saliendo Lo que es la nueva Agenda semanal Ya que lo que es El traje Y también el emote Ya llegó A diferentes regiones Creo que ya En todas las regiones Ya llegó Así que solamente Falta que llegue A lo que es Aquí a la región De Latam Otras novedades Sería que van regresando Lo que son Los criminales Incluso ya se encuentra Lo que es el gran criminal Púrpura En lo que es la región De India Y aquí en esta región Estaría regresando Lo que es el gran criminal Neón Rojo neón Como están viendo Por ahí Lo que sería Traje del evento Pues Strange Que sería el traje Selecto Vale Va regresando Y también Garena Está regresando Nuevos trajes Unos espíritu dorado Regresan a Free Fire Y serían los trajes De Katrin de Oro Creo que se llama Katrin dorado Como están viendo Por ahí Los dos aspectos Que llegaron El año pasado Por el evento Día de Muertos Creo que llegaron Por Tienda Misteriosa Y creo que hay Alta posibilidad Que estos trajes Vayan regresando En Tienda Misteriosa Porque el evento De Tienda Misteriosa Si Crack Ya llegó A dos Tres regiones Ya se encuentra La Tienda Misteriosa Pero creo que aquí En Latam Estaría llegando Con los trajes Katrines Que Garena Lo va regresando Los mismos trajes Del año pasado Vale Crack No sé si vaya Por ahí Traer el Pase Elite Con descuento Porque pues Creo que el mes pasado Tuvimos Pase Elite Con descuento Y muy posiblemente Este mes Pues no vaya a haber Pase Elite Con descuento Posiblemente Si hay Así que Gentita Si te recomiendo Que no compres Lo que es el Pase Elite Todavía Hasta final de mes Vale Crack 30 Por ahí Muy posiblemente Garena Este anunciando Ya lo que sería Las próximas semanas En las próximas Agendas semanales Si va llegando Lo que es el Pase Elite Con descuento Otra novedad Sería nueva Colaboración Confirmada Que Garena Va haciendo Con 9 ángeles Están listos Para venir A Free Fire Así que Crack Es un grupo De otras regiones No sé si son Cantantes Futbolistas La verdad que No tengo mucha Información Sobre esta Colaboración Pero ya va llegando Nueva colaboración A lo que es Otras regiones Y muy posiblemente Vaya a ser Una colaboración A nivel global Así que Pendientes al canal Que estaré buscando Más información Y estaremos Haciendo Nuevo video No te olvides Suscribirte Activa la campanita Comentar tu ID En el video Que está en el primer Comentar fijado Para estar participando Este fin de semana Por recarga De diamantes Gratis Un saludo Para estas personitas Y nos vemos En un próximo Video Subtitulado